¿Qué te parece el concepto de justicia de un comunista? Sí, es que hemos llegado muy rápido a este señor, pero lo ha publicado algún medio. Es que la lista ya de condenas fuertes me parece que son 15 personas. Vamos a hacer un repaso, si lo publicamos el otro día de hoy diario. No vamos a poner las 15, ya lo adelanto, porque es que esto es eterno. O sea, enumerar el número de delincuentes de Podemos es eterno. Pero vamos a poner de los 15, 8. Vayan preparándose. Claro, pues es que la memoria es frágil. Yo destaco también el caso de Isa Serra. Y sobre todo la mentalidad que tienen de ir contra el sistema, contra el sistema y además de evaluar el sistema judicial. En el ataque en el que se acompasa con su ataque al Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es lo que hay detrás? Estamos en un país como España, en la que la frontera entre el legislativo y el ejecutivo es muy débil. Si terminasen de alguna forma controlando más el judicial, que es al final lo que hay detrás de estos ataques, como estas declaraciones que acabamos de oír, pues estaríamos en un país sin separación de poderes y ni la Unión Europea ni nada nos va a salvar de reformas que pueden ser muy, muy, muy dañinas. Estos yo creo que son más del modelo Unión, pero no Europea, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De otra cosa, de otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado, no son unos angelitos y además es gente que estaba siempre protegida, protegida y haciendo cosas que no ayudan a nadie y que se han aprovechado siempre del sufrimiento de la gente, desde el movimiento 15M, de gente que verdaderamente lo estaba pasando muy mal. Estas personas no lo han pasado felizmente para ellos casi mal, la mayoría nunca y se han aprovechado el sufrimiento de la gente, de las emociones, del sufrimiento de muchas personas para ganar posiciones políticas y para con eso al final lo que hacen es desprestigiar el sistema e intentar hacer una reforma que les beneficie y que les dejen el poder para siempre. Personas que tienen esta clase de condenas tendrían que estar eliminadas de la vida política porque tendrían que ser ejemplares, eso es lo que se pide, no es algo, es un trabajo voluntario, es algo para transformar la sociedad.